No me busques a Alicia. Yo no te recrimino nada. No me busques a Alicia. No, simplemente, a los 40 años, el sexo ya no tiene atractivos para vos. ¿Cómo no? Yo le voy a avisar. Gracias, gracias. ¡Qué bueno! Aparecieron las joyas de Florencia. ¿Por qué no te acercas a la iglesia y les avisas? ¿Qué haces? Ay, pero soltame. Jorge, soltame. Soltame. Atreverse, un programa de Alejandro Doría, este sábado, por T.L.P. Gracias. 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 Gracias.